Descontento No me verán contento Con un batuque es muy buen elemento Para mi mente despegar Algún día se nos iba a dar Tanto chingarle por un buen porvenir Que a mi mamá yo ya no la miré sufrir Siento velocidad Cuando me miran paseando por la ciudad En un carrito que la meta me cumplí Perseverancia fue lo que me trajo aquí No fue casualidad Pa' ser billete no nos importó la edad Se le pido Y se fue Diferente Más no corriente creo que es suficiente El mundo gira en torno con mi mente Para poderme superar Voy sin miedo Sin tanto rollo me metí en el ruedo No está pelada pero sé que puedo No le saco yo voy por más Algún día se nos iba a dar Todas las noches que no podía dormir Busque, busque solo para poder seguir Así es la realidad Con pocos cuentos son amigos de verdad En un carrito que la meta me cumplí Perseverancia fue lo que me trajo aquí No fue casualidad Pa' ser billete no nos importó la edad En un carrito que le pagó la edad Y no lo salió la edad Y no la calentidad Y no la calentidad Y no lo salió la edad Gracias.